Vamos a hacer aquí la presentación, que la gente vea que estamos mamadísimos, justo delante del gimnasio, como que acabamos de venir, ¿sabes? Ah, esa. Estoy saliendo por la puerta. Sí, sí, justo saliendo por la puerta. Súper casual. Sí, sí. Yo aquí, yo aquí, yo aquí. Muy buenas a todos, ¿qué vas a ver por Senexion HD? Bienvenidos a nuestro nuevo canal, hoy estamos en un nuevo vídeo de Pop Life. Acabamos de hacer nuestros ejercicios para mantener estos bíceps tan tensos y relucientes como cada día. Ya sabéis, hermanos, de que un buen trabajo, alargarlo de abajo. ¡Horrible! Me lo acabo de enfrentar. Bueno, estamos hoy con nuestro compañero Nefita, ¿qué tal estás? Hola. Con Severete. Hello. Y con Hostet, que nunca viene. Ay, buena tarde, chicos. Todavía vestido de rapero como la última vez, ¿sabes? Sí, fácil. Mirad que hace días de eso, ¿sabes? En fin. Severete, con el título que, bueno, es que no sé si eso lo sabéis, pero nosotros ya estábamos haciendo directo en Facebook de Pop Life y nos tocó la lotería. Entonces, nos tocó en ciente y pico mil pavos y repartimos el dinero entre todos. Severete se ha comprado este coche de aquí, con el que hoy vamos a poder, por fin, plantar un montón de droga. Bueno, no lo iba a decir así, pero sí, compañero, sí. En fin, yo he aprendido para aprender eso, ¿vale? Mira, bueno, tengo la cara un poco que me lo han reventado y de por eso llevas las ventas. Mira, Nefa, te voy a explicar lo que me ha pasado. Te voy a explicar lo que me ha pasado, Nefa. ¿Qué te ha pasado? He ido al médico y he dicho, por favor, señor cirujano, por favor, hágame la cara tan fea, hágame la cara más fea, porque es que cada vez que salgo por la calle le rompo el corazón a las mujeres, fíjate. Bueno, ya no podemos ir, chavales. ¡Ostras, qué te ves, ¿no crees? ¡Se ve más reventao! Te estaba dando la llave, hermano, te estaba dando la llave. ¡Toma, desgraciado! ¡Eso por pegarme! ¡Holo, holo, holo! ¡Violencia, violencia! ¡Holo, que me he muerto! ¿En serio? No, en serio me he muerto. ¿Te voy a buscar la MS? Espérate. No, no, no te has muerto, estás desmayado, ¿no? No, me he muerto. ¿En serio? Y he perdido todas las bolsas, todo. Ah, no pasa nada, podemos hacer una hora. ¿Cómo pensé que me habías pegado un puñetazo y me he muerto, tío? ¡Pues qué fuerte está el Yayo, tú! ¡Está fuerte, Yayo, eh! Tío, no, pero sí, yo qué pa... ¡Ah, pero estaba tocado ya, me parece, eh! Claro. Estaría sin sangre. Bueno, él quería ir a plantar droga, pero claro, el dios tan de ese brete me ha matado un puñetazo. Un kate tumbao, eh! Vale, no sé, va un poco navegado el servidor, no sé muy bien qué es... ¡Ustras tú, chaval! Si vieses cómo estoy viendo yo el coche, flipas. ¡Es una locura, tío! No, no, esto parece el Dragon Khan. ¿Qué se me va a decir? Ah, sí, vamos con el coche ese, porque si os acordáis, ayer robé yo el Ferrari y tengo un delito por robo de Ferrari, ¿vale? Así que en principio la policía tiene mi matrícula y en cuanto me vea nos van a parar del tirón. O sea, si nos ven la matrícula y la comprueban nos van a parar así, ¿vale? Porque yo ya tengo delitos. Entonces vamos a ir con la de sebe para plantar lo de las plantas y todo esto y lo hacemos porque no nos pillen robando y esas cosas. Yo os lo aviso, yo hoy como nos pillen salgo por patas. No, es que tendríamos que escondernos, eso es lo primero de todo, y después de escondernos tenemos que hacer a alguien que esté con la radio un poquito más adelante por si viene policía y luego los demás plantando, ¿sabes? Yo me encargo de vigilar, tranquilos. Vale, vale. Vale, tenemos que ir a por las semillas y ya está. Y a plantarnos del tirón. Sí. ¿Qué hace pitando? ¿Soy tontos? A la derecha se ve, ¿no? Ese está acojonado ya. Ese está ahora mismo bien. A ver, a ver. Está acojonado tú este. Mira, mira cómo se va. Mira, ula, ula, ula. Casi se da y todo. ¿Sabes qué te quita miedo tú? Solo podemos plantar el sebe y yo, así que Nefa, tú te encargarás de la vigilancia y hosted de la otra vigilancia. O sea, cada uno en un extremo de la carretera. Si viene algún coche, cualquier persona. Compañero, viene un tío. Perfecto. ¿Vale? Dile cuándo recibido. Hosted, que ula, liche, que hables. Mira, toma fotos, chaval. Toma fotos. Voy a comprar aquí la radio. Aquí la radio, bros. El móvil y todo eso. Aquí, aquí. El móvil no lo compré. Es una doctoría más grande. ¿Por qué? Si nunca lo usamos. Podemos llamar a la policía. Yo ya sé cómo va. Pero si vas a cultivar droga, ¿cómo vas a llamar a la policía? Pues si nos roban. Le decimos, no, tío, que nos han robado la droga. Súper inteligente esa, loco. Vale, tengo coche. ¿Con esto nos vamos bien o nos sacamos más coches? Yo es que sacaría todos por si acaso. Vale, listo, hermanos. Ah, vale, claro. ¿Qué más tiene el coche? Vale, Nefa tiene ese coche. Sebe, el tuyo. Vale. Ves tú delante, Sebe. Que yo no sé dónde es. A ver, espérate, que miro el mapa rápido, ¿vale? ¿Por qué no nos hemos pillado todos los coches verdes, tío? Venga, seguimos todos al Sebe, va. A por las semillas, ¿no? Primero. Sí. Vamos por aquí. A ver, voy a probar las radios y a ver si se nos oye. ¿Escucháis, chicos? No. No. Vaya. ¿Sí? Dice, sí. ¿Va cuánto está un tío? Diga, Sandy, señor. A ver si nos ha cambiado la radio, tú. Cocodrilo Dandy. Venga, vamos, hermanos. Vamos, que está aquí al lado ya. Radios confirmadas. Todo a la perfección. Vamos para allá. Ojo, ojo, está motivado. Giro. Explotan, a que explotan. Uy, uldo, uldo. Uy. Ya menos mal que he mirado, ¿sabes? Por si acaso. ¡Hala! ¡No, tío! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Estoy bien, tranquilo, chicos. No ha pasado absolutamente nada. Venga, vamos a comprar cosas ilegales. ¡Señor! Dame usted semillas, señor. Lléneme enterito. Voy a gastarme todo el sueldo en María. ¡Hola, bro! ¡Bro, bro, bro! ¡Mira aquí! ¡Venid, venid! ¡Mira, mira, ganzúas! ¡Ganzúas! ¿Dónde? ¡Venid, venid! ¡Aquí, aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, aquí dices! ¡Una ballesta, bro! ¡Ah, no es un pico! No es un pico. Yo también creía que era una ballesta. ¡Uldo, ¿y qué hacen las ganzúas aquí? ¿What? No sé. ¿Qué hacen estas ganzúas aquí, bro? ¡Oh! En serio, tío. Hay un casco y todo. Y una carga. ¡Mira, tía, 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 tía. ¡Hala, tú, mira! Vale. ¿Y todo esto qué hace aquí? Todo esto, tío. Iba a tirar el metal y lo he visto. O sea, que son los míos, guarros. ¿Habéis comprado la María a los demás? Sí. Sí. Venga, vámonos, va. Venga, Sebel, te sigo. ¿A cuál PH vamos? Pues al que tú me digas, hermano. Hay que comprar más kit repairs, ¿eh? En la casa esa venden. Yo no tengo más dinero. ¿Aquí venden? Yo tampoco. Sí, sí. Sí, pues lo llevamos claro, entonces. ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valen? Yo tengo 15 euros. Yo 6. Vaya, pues no me llega. 164. Tú sí que puedes. ¡Que hostet, ¿por qué no dice nada? Rata. No sé si tengo hueco, ¿eh? Ahora lo miro. ¿Qué rata aquí es, tío, eh? ¿Qué rata de cloaca el hostet, eh, tío? Quedamos juntos. ¿No se te ha dado cuenta, hostet? Tío, tío. ¿Qué rata de cloaca el hostet? Te lo digo, eh. Es ratilla, ¿eh? Qué sé. A ver, toma, Jeppi. Que va desfasado de la moda que nosotros vamos, tío, macho. Sí, sí, va lento. Va lento. Fue el de los primeros días, chaval. Eso se ha llevado los 80, hostet. ¿Qué hostet? ¿Puedes meterlo o no? ¿Qué leches? ¿No me lo has dado, tío? No tiene espacio, hostet. Deja el espacio que tengas en el inventario del coche, anda. Toma. Es verdad, macho, tío. Es maldito hostet. Qué inútil que es. Malísimo. Porque al final me gasto las gasolinas enteras, ¿eh? Las ganzuas me las llevo, por si acaso. Toma. Si no las puedes usar, las ganzuas. Que no puedes usarlas. Qué tonto que hice, loco. No tienen lo de ganzuador. Pues creo que... Qué egoísta que es, ¿te has dado cuenta, tío? Sí, 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 sí. Si no puedes usarla, ¿para qué quieres una ganzúa que no puedes usar hostet? Es el típico, que tú tienes una pistola y él se encuentra en cargador y dice, no, no, me lo quedo, me lo quedo. Sí, sí, me lo quedo. Por si me cobro una pistola. Sí, por si acaso. Por si la bocas. Tío, y no me la da, ¿eh? No me la dao, él, tío. Sí, la ganzúa se la ha quedado, ¿eh? Con el mazado, tío. Diososo, tío. ¿Pero para qué quieres una ganzúa, hostet? Pues para... Para gozarla, que usarla. Pero que no puedes usarla. Es que tienes que aprender para usarla, hostet. Maldito sea, tío. Tienes ni idea de cómo va el juego, ni siquiera. Tienes ni idea, ni idea. Uh, cuidado, cuidado, que viene un coche. Espera, que abro el mapa, eh. Cuidado. Sí, sí, estoy frenando. ¡No, no, no, no! ¡Que frenen de atrás, que frenen de atrás! Hostia, tío, tenemos que avisarnos. Vamos en caravana y la liamos tú. Tenemos que avisarnos así, tío, macho. Si pongo los warnings así, es que freno, ¿vale, chicos? Los warnings, ¿lo veis? Mira, abrir el mapa. Tú dale caña, Seve. Al cortijo. Vamos al cortijo. A él mismo, venga. Venga. Cuidado, policía. Ostras. ¿Qué dices, loco? Mierda, no me fastidies. Pero mi coche está marcado, mi coche, tío. Dígame, señor agente. Mantenga un momento, bravo, si no es importante. Dígame, agente. Dile que está la marea. Que me baje, tío. Me engaña, hombre, tío. ¿Por qué? No sé, tío. ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo ahora? ¿Qué ha pasado? Me van a comprobar la matrícula, tío. Me la van a comprobar. Sí, la están haciendo ya. La están haciendo ya, fíjate. Y he hecho pum para la izquierda. Sí, se ha ido para atrás por la radio. Yo aquí tiraba millas, Nexus. Dile, bueno, que tenemos un poco de prisa, tío. Están comprobando todo, tío. Caballero, ¿me escuchas? Apaga el vehículo. Dile que casi me choco contigo y ya está, ¿sabes? Ay, casi se choca conmigo, pero que así es una tontería. No pasa nada, hombre. Que tenemos un poco de prisa, gente. Vale, entonces están todos bien y se han parado porque se iban a chocar. Bueno, casi, casi. Por eso mismo no me he parado, estábamos hablando. Ya está, eso lo ha sido. Bueno, pues no se paren en medio de la carretera. Aparecen aquí encima del césped, que nadie lo va a decir nada. Vale, perdonen, señor agente, perdonen. Ya le digo, ha sido por eso, agente, que me ha dado un desto mental y casi me he chocado con él. Y me he tirado aquí para la izquierda por si acaso, porque si no ya sabes lo que pasa. Ya te digo, apartaros a la hierba si queréis. Que no me comprobéis la matrícula, por Dios, que no me comprobéis la matrícula. Gracias, agente. ¡WATCHABALLER! Nada, todo correcto. Hasta luego, señor. ¡WATCHABALL! ¡WATCHABALLER, hermano, de lo que nos hemos librado, bro! ¿Sabe, para dónde tiras? ¿Recta? Estoy tirado para algún laker. ¡Madre mía! Te lo juro, te vi a los huevos aquí, te lo juro, tío. Porque es que estoy ficheísimo por la... No creo que lo han comprobado en mi matrícula, ¿eh? Me parece. Yo creo que sí la han comprobado y que saben dónde vamos, también te digo, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Porque ha habido un momento que se ha ido para atrás a hablar por la radio el tío, ¿sabes? Para que no lo escuchemos. No sé, no sé. ¡Ojo! ¡Ostras, tío! ¿Qué pasa? Giro para la derecha, giro para la derecha, giro para la derecha. Que hay policía ahí. Tío, ¿por qué hay tanta policía ahora, tío, bro? Buah, cuidado, cuidado, que está el coche de policía. En el parking y ya está, ¿eh? Sí, sí, voy a entrar en el parking ahora. Buah, no, 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 no. No, 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 no. ¡Vámonos! A la derecha, tiro a la derecha, ¿eh? ¿Sebe, sí, correcto? Sí, sí. Hay que salir de la ciudad, esta. Buah, chaval. Sebe, pasa por delante mío, porfa. Anda. Joder, macho, tío. Estoy cagao, ¿eh? Te lo juro, te lo digo en serio que... Que se me han puesto de corbata. Cuidado, Nefa, cuidado Vaya vuelta hemos dado, ¿eh? Por eso Porque está aquí al lado de la... Ya se ve, pero es que es la policía, la verdad Te lo juro, ¿eh? Estaba Digo, ya está, me van a comprar la matrícula Van a ver que tengo 588 delitos Y me van a parar y me van a decir Bueno, crack, persecución Y venga, ¿sabes? Ha habido un momento ahí que hemos dudado, ¿eh? Sí, ha habido un momento que poco más se acelero, ¿eh, tío? Te lo juro Pues menos mal que no has tirado millas, tío Si me llega a encañonar con la pistola en plan Baja ese disparo, me tenía que haber bajado, ¿sabes? O sea, me la he jugado un montonazo, tío, en verdad No, tío, vamos a coger aos todo el rato, ¿eh, tío? En serio Es que la mini me ha pasado a la policía y nos dirá otra vez Es que voy súper fichado, tío Me cago en la leche ¿Ojo? ¿Qué pasa? La policía, chavales ¿Dónde? Detrás nuestro No me fastidies, loco Párate, 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 párate No se ha dado al alto Sí, sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Yo pensaba que estaba más cerca No, 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 está lejos, está lejos de la hostia ¿Se han parado? Sí, está con nosotros Bueno, se han parado, chavales Van a reventarse, pero ¿sabes, no? Sí, aquí está el pH, ¿eh? Habría que esconderse de algún lado, ¿eh? Sí, lo de plantar está aquí justo a la izquierda Pero yo no me pondría aquí a plantar ahora Porque si van a venir por aquí, ¿sabes? Sí, no, 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 van a venir ya, van a venir ya por aquí Me iría por aquí para la derecha Y nos vamos a escondernos por ahí Correcto, correcto Tira por ahí, tira por ahí Joder, macho, está complicada la zona, ¿eh, tío? ¿Otf? He visto un coche dar la vuelta, ¿eh? Bueno, creo que los ha pillado Espera, voy a hablar con la misma radio Creo que los han pillado, ¿eh, tío? Mira, de aquí los podemos ver si pasan Guau, tío, los han pillado seguro ¡Me cago en la leche! Seguro, segurísimo ¡Me cago en la leche! ¿Por qué tanta...? ¡Ugh! ¿No tienen otra cosa que hacer, tío? ¿No tienen otra cosa que hacer? Me viene un coche por detrás, ¿eh? Sí, ese tiene más miedo que los otros Seguro Se ha pasado de algo, pasado de algo Vale, bien, bien, bien Ese no lo conocemos de nada, ese, así que Ese va a la mina, seguro Compañero, ¿dónde estáis? ¿Cómo escuchan? Estamos aquí, que nos han parado dos policías muy majos Que han dicho que íbamos un poco rápido Ah, vaya Ya sabéis, chicos No os saltéis las conductas de velocidad Ya sabéis, hermanos, que Siempre a full con la policía Por si lo oyen las radios, ¿sabes? Sí, sí Sí, lo están escuchando Ahora que lo veo No sé si es el mejor sitio para plantar ¿Tú qué es? ¿Se verá que es el mejor sitio para plantar? Porque se ve un montón, además Ya, 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 lo sé Tenemos que mirar otro sitio para plantar Me parece a mí, compañero No es por nada Espero que no las hayan registrado Porque como las hayan registrado Van a decir Uy, aquí hay unos tíos que tienen un montón de maría Vamos a cubrir todos los puestos de plantación ¿Sabes? Es aquí, ¿no? Sí Venga, menos a la obra Juan, espérate Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Eh, hay algo ahí ese, ¿ves? ¿Lo ves? Son semillas de algo, eh? Creo que de fibra Si son de fibra, mejor Porque las planto delante Y que las tapen la maría, ¿sabes? Uh, buena, buena, buena Es verdad, de fibra, tú A ver Voy a mirar, eh Semillas de fibra T2 y T1 Perfecto Plántalas ahí, ahí delante Y por eso Aquí delante Ya las, ¿ves? Claro, claro Plántalas ahí, plantalas ahí Perfecto Pero ahora no tenemos los vigías, eh, tío Oh, mira Anda un logro por plantar 50 de experiencia, tú Zanahorio Zanahorio, sí ¿Cómo vais, compañeros? Aquí, contándole chista a la policía Está riendo mucho, eh Vaya Os necesitamos aquí, compañeros Vale, has plantado perfecto Se escucha un coche, eh Sí, se oye el coche La poli, la poli, la poli No plant... Uh, shit No fastidies, bro Sí Mierda, tío A ver si sale rápido la fibrita Tan... Desgraciados Bueno, va a salir fibra, mira Fibra, fibra Es fibra Hola, gente Aquí plantando fibra, hermanos Ahora, ¿que es más pequeña la fibra o qué? Hombre, así es Mierda, se va a ver toda la marihuana ahora, tío Es que tiene que crecer más, agente Tiene que crecer hasta el cielo Claro, hombre Un poquito de fibrita para los músculos Para ir bien al baño Mierda, se va a crecer la marihuana ahora, tío Hombre, esto es para hacer mochilitas guapas Para la gente de la calle Para hacer mochilas, vale Pero me has dicho que es para ir bien al baño Si te vas a comer la planta Al baño vas a ir, pero de cabeza Mierda, tío No me fastidies, bro Pero esto antes no era así Era así, era muy alto Mierda, tío Mierda, tío Mierda, tío Va a crecer la marihuana No me acabo la vención No me lo creo, bro, tío Por Dios Planta fibra encima Planta fibra encima Se ve de la marihuana No puedo plantar más No tengo más No tengo más Vale, vía libre, chicos Vamos al camino Mierda, tío Mierda, tío Mierda, tío Mierda, ha crecido la maría Ha crecido la maría No, no, no Ha crecido la maría No me lo creo No me lo creo No me lo maldito creo Había colado, tío Hostia, no me lo creo, hermano No me lo creo, hermano, tío O sea Increíble, te lo juro, eh O sea Más random Más random increíble Te lo juro, bro Dice Espera, espera Dice ¿Esto qué es? Yo por eso me he ido para el coche, ¿sabes? Digo, voy yo me tirando para el coche, tío Paso de movida ¿Pero se han pillado ya? Hostia, hostia, hostia Me está persiguiendo la poli Me está persiguiendo la poli, bro Me está persiguiendo la poli Tú lo tienes bien Puedes escapar por cualquier parte Sí, pero es que me está persiguiendo un coche Que es 4x4, ¿sabes? Lo tengo pegado en el culo, ¿sabes? Me está persiguiendo la poli Vale, no sé dónde estoy Vaya, he tirado un muro abajo, he tirado un muro abajo Me cago en la leche, vamos, que me escapo Se ha chocado, se ha chocado el coche de la poli Se ha chocado, me cago en la leche Corre, corre Ostras, no, que vienes para mí Mierda, se me vio Que vienes para mí, no me lo creo, tío No me lo creo No me lo creo Joder, mira qué grande el mapa Me cago en la leche, tío Bro, tío, estoy arriba a la izquierda de todo del mapa En la playa, ¿sabes? Sebe, ¿me oyes? ¿Cómo vas? Estoy jodidísimo, jodidísimo ¿Te están persiguiendo? Como 4 o 5 coches, tío Vaya, qué mala suerte que te los haya traído todos Sebe, si te los llevas lejos Creo que puedo empezar a plantar, ¿eh? Pues dale, dale Estoy por toda la ciudad y todo Por todas partes Hostia, escucha desde tu radio La policía sigue Escucha desde tu radio La policía siguiéndolo todo Tú, pues yo voy a plantar, ¿eh? Me parece a mí Dale, dale, dale Llévatelos lejos, hermano Que voy a plantar Llegamos en 5 minutos Un poco menos, ¿eh? Vale, rápido Porque es que estoy aquí Voy aquí a plantarlo todo, loco Entonces, sebe está huyendo de la policía Yo voy a plantarlo todo, loco Pobre ser, entonces Al final él se ha llegado Ay ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo vas? Fatal Pobre ser, tío, macho Si vienen, voy a decir Hay mucho césped aquí, ¿vale? Ya está Vale, vale, vale A ver, si vienen, va, te da tiempo a verlo Desde que vienen, se acercan Sí, sí, dilo, ya está No hace falta que digas Hay mucho césped aquí Viene la policía, ¿sabes? No empecemos ya con bobinas raras, ¿vale? Sí, correcto Tienen necesidad de manipular los alimentos ¿En serio? Me lo ha dado, tío Aquí, detrás Hostia, qué susto, que es ingiloso Pues recógelo, recógelo Voy Eh, Nefa, ves al otro lado mejor Que pueden venir seguramente más por el otro lado Que por este Necesitas el manipulador de alimentos Para recoger las plantas Es verdad, tío Nada que ver, ¿sabes, loco? Vale, recógelas y mételas ahí en el coche Voy Yo voy plantando, saco Vale, chicos Eh, me estoy meando Necesito ir a mear No, Nefa, tío, por Dios Necesito ir a mear Yo estoy igual, Nefa No me fastidies, Nefa Que estás vigilando Que no venga la poli Madre mía El Nefa se da a mear No tenemos vigilancia ahora Estamos tú y yo aquí solos Yo creo que al SEBE Se lo llevan directamente a la cárcel Sin nada previo, loco Cinco coches me perseguían, ¿sabes? Ese sí que tiene a cinco Estos ya es el SEBE Eh, abuelo ¿Me recibes, abuelo? Joder, abuelo no contesta a la radio Sigue sin contestar a la radio El abuelo No sé qué me busqué le ha pasado Te recibo Pero ahora mismo No puedo atenderte Dejes un mensaje después de la señal Perfecto Ya me entiende, ya me entiende Sí, sí Tío, lo pilló la policía Porque estaba hablando Pero igual que escuchaba Porque todas a la gente hablan, tío Escuchaba en plan ahí Policías hablando, ¿sabes, tío? Joder, si lo han pillado, chaval Todo despejado, compañero Todo despejado Ya verás tú, ahora Un día los vendemos todo esto, tío Pero escúchame Antes, cara, has visto tu coche y todo, ¿no? Claro En cuanto vean mi coche lo van a seguir, ¿sabes? Sí, porque me han estado diciendo Que si decía quién eras Me quitaban la multa y todo, ¿eh? Pero aquí No he dicho nada Ahí, ahí, ahí Un hermano Ahora es cuando ha dicho el nombre del hoste, ¿sabes? No, pero también te digo que ten cuidado Porque el coche está súper buscado, el tuyo ya ¿Ya? ¿El mío? No, el mío Es la Rover Ah, ah, ah Nefa, yo creo que tenemos que dejar mi coche aquí Y no suena el tuyo, Nefa Los huevos Sí, los huevos ¿Por qué, eh? ¿Por qué no? Bueno, sí, en verdad, sí Hombre, claro, es lo más lógico, ¿no? Sí, en verdad, sí, sí, sí Tienes razón Pero, ah, con esa maría, ¿qué hacemos? O sea, ¿dónde hay que venderla? No lo sé, Nefa, no lo sé No sé, pero Te digo una cosa Mira, pasa un coche No soy yo, soy yo Ah, eres tú, vale, vale Me han dicho que si llevas más de 10 plantas ¿Qué dices? Sí Y justo han cogido 7 y dice Te has librado por 3 Pues ya, como fiel, ¿sabes? O sea, me cago en mi madre Y no me van a llevar a mí con ese coche Lleno de plantas Ah, bueno, yo tampoco iría con el coche Nefa ¿Por? Porque nos han visto los 3 coches juntos antes Joder, no Y también sabe que va con nosotros Solo yo Solo yo Ya lleváis encima, ¿no? Sí, solo yo tengo 60 y pico Déjame conducir Yo tengo 50 No, conduce Vámonos ya, Jorge Vámonos ya Voy Guía, me hace la ciudad Guía, me hace la ciudad Mira, va Momento tensor, ¿eh? Quita todo lo que hay en el coche, ¿eh? No hay nada, no hay espacio Gua, chaval Vale, vale Gua, chaval Vaya librada, tú Gua, chaval Ahora, ¿qué hacemos? ¿Dónde vendemos esto, tío? ¿A esta maría? ¿Dónde vendemos toda esta maría, tío? Macho Bueno, nos acaban de decir que el camello Al que se le vende la maría Eh, básicamente Cambia de posición, básicamente Así que no sabemos ni dónde está Ni nada Es un poco liada, ¿eh? La verdad Vamos un poco liados Bien, hermanos Ha pasado un ratito Eh, estamos intentando conseguir La ubicación de donde se vende El tema de la maría Pero nos han dado una vaga ubicación Que puede ser que sea un sitio adecuado O puede ser que no Quedan 15 minutos para restar del servidor Así que nos vamos a jugar a tope, ¿vale? Vamos a ir con dos coches para allí En un coche llevaremos toda la maría Y el otro será de avanzadilla Por si nos quieren robar o lo que sea, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, compañero Dime, compañero A ver, siempre Hay una mafia que está siempre campeando eso O sea, siempre Eso es verdad, eso es verdad Ayer a las 5 de la mañana A mí a Seve nos campearon eso Sí, sí A las 5 El puesto es en un sitio donde está la minería, ¿vale? Ah, mira, sí Tenemos el coche de hostes Pues mira, pues entre los coches, loco La cosa está En que debería ir alguien Sí ¿Quién es el que lleva a la maría? Hostes, ¿no? Yo llevo Vale, metela en el coche verde Y coger a tu Seve Sí, es que ayer estaban aquí dentro Mirando A ver qué coche subía para arriba, ¿sabes? Dentro de aquí Ah Eh Hoy parece que no está, ¿eh? Yo es que creo que es el momento Porque se habrán ido a desconectarse, ¿sabes? Claro, 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 claro También te digo que son como unos 15, ¿eh? Sí, también te digo otra cosa, chicos Eh Seguramente no esté ahí el tío De vender la droga, ¿sabes? Porque el tío este en principio Tiene 15 ubicaciones distintas Y tendríamos que tener Una suerte Exageradamente alta O sea, tenemos menos del 10% de posibilidades Creo que tenemos un 5% de posibilidades De saber Eh Un 7, creo que es De saber si está el tío ahí o no Vale En principio la caseta es esta La de venta de De que puede estar el tío Tío, ¿por qué siempre llueve? No estoy seguro Bueno, no creo que esté Pero bueno Vaya, no está el tío Pero no hay nadie No, no hay nada, no hay nada, bros Sube, 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 sube Mira un coche, mira un coche, mira un coche negro No fastidies Sí Lo voy a cerrar Vamos aquí Vale, nada, nada Solo conoces esta ubicación O sea, también conozco las obras De la ciudad de Valverde Las obras de Valverde Vale, vale Pero también he estado ahí ahora mismo Y no está Así que Ah, así que Vienes a vender tus cositas también A ver, es que es lo bueno Claro, no, no Si tú también Tresuelos también, compañero No te vas a mentir ¿Estáis llenos? Sí No, lo digo porque Se va a perder lo que tengo en el coche Como no lo encuentro Tira, tíramelo, yo lo cojo Hostia, pues yo lo cojo Si quieres, eh Venga, te... Porque habéis sido majos, eh ¿En serio? ¡Oh, que tiene maría, loco! ¡Que no te da más maría! Cuidado Ay, perdón, 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 perdón Eh, eh, eh Sale de ahí Perdón, no me quería subir No tiene nada en el maletero Nada, puedes ver que ahí... Vale, toma Muchas gracias, caballero El susto es muy amable Hasta luego Nada, hombre Pero es que si no Es que es tontería O sea, yo lo voy a perder Oye, quédate a ver tu número Y vemos a ver si lo encuentran Me dice dónde está Pues... O al revés, también También Vale, ahora va a haber un restart de servidor Y nos traemos dos ubicaciones Así que tenéis muchas más posibilidades Porque cada restart El tío cambia de ubicación, ¿vale? Ahora puede que salga ahí Donde hemos mirado ahora O en las obras que vamos a ver ahora, ¿vale? A ver, no nos vamos a meter dentro de las obras Lógicamente Eh, se tendría que ir a mirarlo Pero bueno, eh... Más o menos Puede que hoy Tengamos pa' vender No lo sé Ojalá Está la cosa más tensa Que cagar sin pestillo Pero una cosa te digo, eh Eh... A mi personaje le pasa algo No sé, tío Tengo el 97% de gordura Y está empezando Estoy esperando Escuchar el corazón, tío De mi personaje Te lo juro Me va a doler un infarto Puede ser Sí, sí, sí Tío, voy a hacer ejercicio Está muy gordo mi personaje Voy a hacer ejercicio, tío Espérate Nexus, bájate del coche No, no me voy a bajar del coche Nexus, bájate del coche Vamos a hacer una cosa Que me voy a morir, Nefa Bájate, párate un momento Nefa, me estoy muriendo, eh Bájate del coche Ponte, corre detrás Ponte delante Ya no lo oigo Ponte delante Venga, corre Venga, tira, desgraciado No pasa, así no voy a bajar kilos, ¿vale? O sea, déjame en paz Venga, tira, guarro Deja de tu brazo Estoy aquí, estoy normal, tío Estamos en contra de vendedores de las drogas Y me tratáis como si fuese una mierda Esto que... No, no, tú Tú, tú, tú ¿Qué haces, Nefa? Tú, tú, tú Que ahora lo escuches súper fuerte, bro En serio Bro, bro, bro Que lo escuches súper fuerte No, 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 no Creo que estaba sonando Porque estaba cansado, eh Me estoy poniendo De sendadito en helado Y para beber albóndigas Y para beber albóndigas No, no, voy a hacer ejercicio Tío, que me estoy... ¿Se está poniendo mi personaje, loco? Me cago en la leche Toma Yo te lo juro que, tío Vamos de mal al peor, bro Vale, eh... Date media vuelta, anda No, que voy a gimnasio, Nefa Que me voy a morir Que no te vas a morir, tío Date media vuelta Sí, que sí, que se muere, sí ¿En serio? Sí, sí, sí De un infarto Voy a... Voy a hacer ejercicio Si muero yo, vas a morir conmigo Porque estoy conduciendo yo, ¿sabes? Ostras Déjame conducir a mí No, no vas a conducir O sea... Párate, Nexus, párate Defa, ¿verdad que ahora quieres que vayas rápido al... Al de este? ¿Verdad? No Quiero que pares en el arcén Y me dejes conducir No voy a parar, Nefa, no voy a parar Eres una bomba de relojería Estate quieto No voy a parar, Nefa, o sea... Salto del coche en marcha, eh Salta, tengo huevos No sé yo Ahora mismo si muero por ir conmigo Me voy a poner justo aquí al lado de esto Para que cuando muera Se... O sea, se le empiezo en toda la mierda Nefa, que nos vamos a lobby con él Me la suda Mira, mira, mira Me voy a ir directo para ese tronco de ahí Mira, directo, directo, directo No me muerto, pues giro Directo para ese tronco, mira Me muero, pues giro Me cago en tu, madre, Dexu Voy de tronco en tronco No me acerco más a la comida basura, chicos Esto ha sido un toque, un toque de advertencia, chicos, ha sido Vida sana, gimnasio Y mira, este está igual que yo, este, mira Esto se ha dejado el coche encendido, tío Venga, tira para dentro A gimnasio A ponerme mamadísimo de la leche Mira, esta máquina tiene buena pinta, esta máquina Vamos, mueve el culo Vamos, vamos Mira, 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 mira Mira, loco, capoeira, tú De grasa te mueves bien A ver, voy a probar otro Mira, mira, baby Yo también quiero esa, tío Mira, 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 mira Mira tu pala, está volando la pala del Nefa, tú Me he partido en dos, tú Me he retrocedido como si fuese un trapo, ¿sabes? Un trapo, humo Policía, muerto Te quiero poner esa máquina, a ver Ah, no, no está haciendo nada Culturismo, loco Mira, lo haciendo poses de culturismo Tío, te desparezco la niña del historiista Con el cuyo girado, loco Dicen que el yoga se alaja Mira, 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 toma Mira, mira 57 No me he bajado la grasa, eh, tío Tarda, tarda en bajarlo A ver, voy a probar aquí, a ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Te he puesto a hacer pesas, tío? ¿Qué dice? 92% de la grasa He bajado, 92% chicos Hay que correr He bajado, he bajado Pues como corréis vosotros, tío Un 7% de grasa Mira, mira Joder, manche ¿Cómo corréis vosotros, tío? ¿Cómo corréis vosotros, tío? Así que es ninja ¡Oh! ¡85% de grasa, tú! Vale, vale Vale, ya no me voy a ir ver el corazón Venga, vámonos A ver, Nexus Vamos a pasar el test Si ha pasado el test Ven conmigo, ¿dónde estás? Si tienes hambre ¿Qué cogerás de la carta? Popcorn de esos Los Flurries Los Flurries Ahí está, perfecto Aunque tengo unas patatas fritas aquí Muy interesantes Nexus, suelta eso Eso es un penero, pati Tengo patatas fritas aquí Eso es lo que me dice mi dentista Eso es un penero, pati, Nexus Pues dame Popcorn Que no tengo comida Solo tengo patatas Pues cómpralos aquí ¡No tengo dinero, hostia! Te las tiro Mira, 68% de grasa 68% Ya puedo comer patatas Mantente sano, hermano Mantente sano 68% Tú, dentro de poco Podré correr como vosotros Peaje Peaje, peaje 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 Vale, vale Vale, vale el auto Vale el auto Son 5 euritos Peaje 5 euritos Pues que lo pague vuestra madre Hasta luego Jajajaja 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 Jajajajaja Tío, párate Que me quiero reír Yo, por favor Que me quiero reír Su cara, tío No, no puedo ver Qué corta dirección Qué tonto, tío Es que hay que ser tonto Pero tonto Tonto Tonto, eh Qué desgracias, chavales Vaya tropello ¿Dónde se has pegado, tú? Normal. Y es que yo acelero y vuelvo para atrás y lo piché. Tengo unas hamburguesas con queso. Me las iba a comer yo, pero visto lo visto mejor que se la he comido. ¡Míralo! ¡Me la he comido! ¡Me la he comido! ¡Me la he comido una! ¡Ajajajaja! ¡Nexu, no! ¡Suéltala! ¡Nexu, usé una prueba! ¡Te estabas poniendo a prueba! Demasiado tarde en el fallo. ¡Ya la he cogido! ¡Qué asco de persona! No prende, ¿eh? ¡No prende! ¡Si se le escucha ahí! Bros, me han dicho dónde se encuentra ya por fin el tío de el comprador de drogas. Dios, de verdad. O sea, llevamos aquí literalmente siete horas por la tarde y un montón de horas. Ahora, por la tarde, por la noche otra vez. Y intentando encontrar dónde está el tío, de verdad te lo digo. Y madre mía, de verdad. Madre mía para encontrarlo, ¿eh? Increíble. Porque se ve que se va moviendo por las ubicaciones todo el rato. Cada no sé cuánto tiempo se va moviendo y si lo encuentra la policía también se mueve y yo qué sé, bro. Vamos a sacar un coche, que no es el de la María, que el de la María lo tenemos aquí. Y por favor, Dios bendito, que el tío esté ahí. Porque no sabemos exactamente dónde es porque el tío se ha tenido que ir, ¿vale? Pero nos ha dicho que estaba cerca del casino. O sea, que estaba al lado del casino, nos ha dicho. Vamos a ir ahí y por Dios que esté ahí porque ya me cago en todo. Hostia, de verdad. Tío, si no llevamos siete horas haciendo esta mierda, no llevamos ninguna, te lo digo. Que hay mucho, hay mucho. O sea, buscando el tío este, te lo juro. Ahora vamos a comprobar si está el vendedor, el comprador, perdón, de la droja. Si está, me santiguo ahora mismo, de verdad. Me santiguo y beso el suelo de mi habitación. Bueno, de mi caja, más bien. Igual es un timo y están ahí esperándonos en plan ¡Hola, buenas tardes! Tenemos toda la María que tienes. ¿Sabes lo que te quería decir? Sí, sí. Porque por eso vamos a ir con este coche que no tenemos nada. Y luego, si eso, pues vamos con el otro. Vale, chicos, estamos muy cansados. No os lo vamos a negar. Estamos muy malditos cansados. Yo, sobre todo, me duro en la espalda y todo de estar tanto roto con tensión de que me persiga la policía y todas las movidas, de verdad. Como no está aquí, tío, te juro, voy al parking, saco toda la María que hay en el coche y lo reporto entre todo el mundo. Te lo juro que lo hago si no está aquí. Te lo juro, ¿eh? Pero en comisaría, en comisaría. En comisaría. Le he dejado delante de comisaría. ¡En placa! ¡Tomad la droga, pesados! ¡No le quiero ni pintura! Les voy a decir... Ya me he desahogado. Lo siento, chicos. Bien, 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 bien hecho. Es que de verdad, tío, llevamos mucho rato para esta mierda, te lo juro, ¿eh, tío? Vale, a ver, el casino está ahí. El casino está cerca del casino. Cerca del casino. Delante, supongo, ¿no? En nubas. No sé, deberíamos separarnos y ir cada uno a un lado. Le loco, ¿dónde está? ¿Dónde está? No hay ni vallas, así que a lo mejor... Vale, 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 vale. El tío que me lo ha dicho ha vendido. Así que ha vendido. Me ha dicho que ha vendido la suya, ¿vale? Así que... Si no nos equivocamos, debería estar por aquí. Buscad por todos los lados, chicos. Tiene que estar por algún lado de estos. Sí, caballero. Voy a buscar en el piso de arriba, ¿vale, chicos? Vosotros abajo. ¿Por qué? ¿Habéis mirado en la caseta y todo? Sí, sí. Es que estas puertas estaban abiertas. ¿Qué puertas? ¿La valla? La valla es... No, la puerta de ahí estaban abiertas. Estas no, ¿verdad? No estaban abiertas, ¿no? Yo las hemos entrado todas, ¿eh? Vale, vale. Pero no estaban abiertas, ¿no? No, no. Entonces es que no han venido aquí. Vamos a mirar primero aquí en todo el casino. Aquí esta puerta está abierta, ¿eh? Por aquí detrás. O sea, vale. Aquí hay un montón de puertas abiertas, ¿eh? Estoy entrando en la parte de dentro. Ostras, la caja fuerte. ¿Se podrá acabar en el casino? Qué susto. Pensaba que era este, tío. El de los caballos, tú. Cerca de aquí. ¿La gasolinera? ¿Puede ser la gasolinera? Porque me ha dicho cerca del casino. O sea, no creo que sea en el casino porque si fuese en el casino me hubiese dicho en el casino. ¿Sabes? No, no. Joder, qué susto. Creo que es este, hermano. ¿Qué dices? ¿Dónde? ¿Dónde estáis? Estamos en el coche. Estamos en el coche los dos. A ver, te veo, te veo, te veo. Me ha asustado, tío. Tiene que ser este por huevos, ¿eh? O sea, por huevos. Este, mira este, tío. Ostras, tiene que ser este seguro, bro. Tiene que ser este, ¿no? Preguntar al señor. No, tío. Es el de mercancías pesadas este, bro. Buah, tío. Le encontré. Dice que le ha encontrado. ¿Dónde? En la caseta de al lado de donde se compra el pico. Ostras, vamos. Que lo ha encontrado ya, estamos al lado de más, tío. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué dices? No me lo puedo creer. Continuamos a tirar ya la toalla, tío. No me lo puedo creer, bro. Buah, tío. Y voy a ir con el... Me da igual. Sebe, lleva tú este coche y yo llevo el otro. El del que tiene toda la María, ¿vale? Vale. Llevamos el tirón antes de que desaparezca, tío. De verdad. Y si me quieres robar la María, es una tapa para que me robarme la María. De hecho, se la voy a regalar. ¡Tenedla! Me quiero olvidar de ella. Tal cual. Ya ves, tío. Llevamos, literalmente... ¿Cuántas horas? No sé. Son las tres y media de la mañana. Solo te digo. Las tres y media de la madrugada. ¡Nueve horas! Llevamos nueve horas con la marihuana encima, hermano. Nueve horas con la marihuana, escondiéndola de un lado a otro para que no nos la pillen, para que no no sé qué. ¡Estoy harto! De hecho, es que amablemente se la voy a regalar al tío que me la quiere robar. De verdad te lo digo. A ver, si la podemos vender, se vende, ¿eh? Sí, no, no. Eso sí, también, de fa. Tampoco somos tontos. Vale, chicos. Ya voy contigo. Así compartimos multa. No tengo mucha... 123 de María tengo aquí. Venga, vamos a venderla ya. Está en la montaña de la casa abandonada junto al comprador de materiales. Me lo han dicho el otro también. El otro también me lo ha dicho. Perfecto. Está ahí seguro. Los dos contactos que tengo me lo han dicho que está ahí. ¿Vamos del tirón o qué? Del tirón, bro. Sí, sí. Sí, sí. Vamos ya. Va, va, vamos ya. Primero va el SEB y después nosotros. Encima nueve por ciento de grasa. Cada vez estoy más contento, ¿ves? Viene una avioneta. Una avioneta encima. Tenemos una avioneta encima, ¿eh? Da igual, tiene que ser rápido. Hácelo rápido. Vale. Pillamos un poquito. Pillar, sí. No, por supuesto, por supuesto. Pillar todo lo que podáis. Llenaos full lo que podáis, hermanos. Voy a venderla ya, ¿vale? Está el tío. Está el tío aquí. Está el tío aquí. Por Dios. Contactar. Vamos, por Dios. Vamos, vamos. María, María. 98, vamos. Tú, mamá, ¿cómo eres? 10.000 pavos, bro. 10.000 pavos. 10.000 pavos, loco. Ay, casi 1.000. Casi 1.000 por 9, tú. 10.000 pavos y un montón de experiencia. 98 de experiencia, bro. Un nivel entero, tío. Wow, perfecto, tío. Loco, vámonos ya. Por 9, 900 y pico, eh, tío. Vámonos ya, vámonos ya, chavales. Vámonos ya. Wow, por fin, tío. Vale, la primera vez que le vendemos, hemos sacado bastante dinero. No me lo puedo creer que lo hayamos conseguido, tío. Después de 200, malditas, millones de horas. Exagerado, eh. De horas, bro, tío. Primera vez. Tenemos que venderla dos veces más para conseguir el contacto, tío. Uf, Dios, te lo juro. He estado a puntito de tirarlo toda la mierda, eh. Normal. Te lo digo en serio, tío. De poner toda la maría en la cárcel. Hermanos, por fin acabamos el vídeo. Después de 200.000 vueltas que hemos dado, vaya pedazo de aventura que hemos pasado hoy. Sinceramente, no sé, hemos tenido la marihuana, encima, durante 9 malditas horas. Nos ha tocado hacer el directo por en medio. Lo hemos dejado en dos coches que había en el parque, en los dos coches llenos hasta cima de maría. O sea, luego, después del directo, hemos ido a grabar otra vez, a ver si lo conseguimos encontrar. Bueno, una liada, bros. Espero que deis un montonazo de malditos likes a este vídeo porque se lo merecen, hermanos. Y también se lo merecen Nefita y Seve que me han acompañado hoy en toda esta garganta. En fin, hermanos. Espero que os haya gustado un montonazo el vídeo. Un besito para todo el mundo. Nos vemos mañana. Nuevo directo, nuevo vídeo. Adiós. 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 Adiós.